Kaka, kakarnal, vengase pa'ca, le voy a presentar a esta morra Qui anda bien monosa, anda bella cosa, super califica, jilística, espiralidosa Mañana temprano te llevo por una cuscada de ceviche, por favor Pílete una minche, pílete una minche, pílete una minche, pílete una minche Pílete una minche, pílete una minche, pílete una minche, pílete una minche Gacha, 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 minche Ah, ah, eh Minche, tira de una minche, tira de una minche Caca, 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 carnal Véngase pa' acá, le voy a presentar esta morra Que anda bien monosa, anda bella cosa Supercalifragilística, espiralidosa Mañana temprano te llevo por una costada de ceviche Por favor, pídete una minche Minche, tira de una minche, tira de una minche Minche, tira de una minche Y de ti nada más Gracias por ver el video